Al día se otorgan casi 5 mil atenciones entre vacunas, toma de glucosa, presión arterial, limpieza bucal, podología, entre muchos servicios más, en el Festival de la Ciencia al Servicio de la Sociedad, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Detalla su rector, José Francisco Muñoz Valle. Pues nos visiten aquí en el Centro Universitario porque tenemos diferentes servicios, ya que hemos montado la brigada más grande que nosotros hemos hecho hasta el momento, precisamente para otorgar estos servicios. Como ustedes recordarán, posterior a la pandemia nosotros nos empezamos a dar a la tarea también de poder impactar precisamente de nuestros servicios a la sociedad y es algo que ha sido muy positivo para la comunidad del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El Festival de la Ciencia al Servicio de la Sociedad que se realiza para festejar el 30 aniversario del CUCS y de la red universitaria estará hasta el viernes 10 de mayo para cerrar con broche de oro con un concierto para todas las mamás. El 10 de mayo vamos a tener también a la Orquesta de Iginio Rubalcaba que va a ser muy relevante, por tal razón invitamos también a todas las mamás que quieran estar con nosotros a partir de las 4 de la tarde, pues para este gran evento que estamos preparando para todas y todos ustedes dentro del marco de este 30 aniversario, pero indiscutiblemente también festejando a todas las mamás de Jalisco y de México. Al día se han atendido alrededor de 500 personas con casi 5 mil servicios diarios. Esta campaña de salud está ubicada dentro del CUCS al lado del nuevo Hospital Civil. Estará toda esta semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 10 de mayo. Con imágenes de Yacir González para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.